...pacañas dobladas... ...y si ya... ...hay mole de plátano... ...y hay chicharrón... ...así ya viste... ...verá que sí se puede... ...no, aquí hay más... ...a Chende, ese Chende... ...¿quién es Chende? ...canta el Chende... ...canta ranchero Chende... ...chende, chende, chende, serrucho... ...serrucho... ...la del serrucho te gusta Vicente... ...presionar así duro, duro... ...así como decimos hace rato... ...así eh... ...mira, ¿la viste? ...muy bien, ahora aquí falta un poquito... ...acá vale, aquí donde está la línea eh... ...ahí... ...muy bien Vicente, muy bien... ...ahora falta aquí, ve, luego para abajo... ...hasta acá tenemos que llegar... ...ajá... ...jejeje... ...jajá... ...jajá... ...apá chale el Chende... ...ya, tu vas bien... ...en este vamos a llegar abajo... ...ve, vamos a ver... ...lo a no sabías... ...licenta... ...eh... ...esa Vicenta... Falta, ahora vamos a pegarlo aquí Bien, vamos a pegarlo aquí Para que todo, todo pegue bien Ahí está, ahora vamos aquí Para abajo Muy bien, Vicenta Para abajo, para abajo Para abajo Así, te voy a enseñar Agarramos tu dedito Venga Vicenta Estoy ocupada de señas No puedo, señas Limpia el dedito No, la nariz Ahí está, ahora Aquí, mira Mira Ahí está Hasta ahora Vamos a arreglar el dedito Vamos a repasar antes que venga Y ya terminamos la letra U Esta es la letra U ¿Qué letra es esto? Hace aquí y la culita va aquí abajo Hace aquí y la culita va aquí abajo No, tú lo tienes que trabajar en el cuadro Entonces, ¿qué se cuenta? El primer cuadro se utiliza para la cabeza Y el segundo cuadro se utiliza para hacer la cola Haga usted, por favor No, espera Espero que ahí, aquí empezó usted mal pero me lo voy a borrar un poco se cayó vamos a ponerlo otra vez se cayó el pedacelo arreglémonos arreglémonos se cayó un pedacito de la ya va a venir el Jürgen ¿quieres que el Jürgen te venga a ver? ¿sí? ya lo viste ahora lo vamos a arreglar con tu dedito muy bien mayita no, tiene que dar más ahí está ya terminamos el seño ya parece ya que mire el seño y ya que ya te califique bueno Vicenta, mira estas son las vocales son cinco cinco la A la E la I la O la U bravo otra vez otra vez otra vez A E I O U O mira bien la O es el círculo esta es la O O O y esta es la U mira como la U esta es la U si mira entonces vas a prender un pedacito de papel vas a limpiar tus deditos y para que no se te caiga no se aves para que no se caiga la plasticina entonces ahorita vamos a hacer una tenia entonces vamos a hacer una tenia entonces va a hacer Vicenta entonces vamos tus deditos p no hice va mira pero si la repite A A esto la A A muy bien esto es la A la A M i Muy bien Mira, vamos diciendo Esta es la A, mira Esta que tú observas aquí Es la que tenemos dibujado aquí Esta es la A Sí, la A Muy bien, mira bien como la A Mira, observa bien como la A Mira, esta es la A Sí, la A Es la misma que está acá Es la A Muy bien Esta es la E ¿Cuál es? E Sí, es la E Es esta, mira Esta, esta es la E Mira la E de elefante Sí, mira, es la E ¿Ves? Observa bien la vocal Mira como es la E Mira, es la misma que está acá Es la E E Sí, es esta, mira Esa es la E Ajá Otra vez ¿Cuál es esta? E A Muy bien, es la A A Y esta es? E Muy bien, Vicente Esta es la E ¿Ves? ¿Ves? Ahora Esta es la I Sí, te veo Mira, es la misma que está acá Mira, es la I Un calito y un calito Se llama I Sí, mira, es la misma que está acá Esta es la I I I Muy bien, Vicente Ahora, esta es la O O Te voy a buscar la O Mira, es la misma, mira Es un círculo A esta se le llama O O Sí, la O de oso Mira el oso Es la O de oso Sí, se llama O ¿Cómo se llama? O O Mira, es la misma, mira Es la misma, la que está acá La misma es la O O Muy bien Y esta es la U U U Sí, muy bien, Vicente Esta es la U Mira, es la misma, mira Esta es la U Es la misma que está dibujada acá Es la U ¿Cómo se llama? U Muy bien, Vicente Esta es la U Vamos a ver si aprendiste Ahora tú sola Vamos a ver si aprendiste ¿Cuál es esta? I No A Muy bien, la A La A Mira bien Esta es la A A Esta E Muy bien I Muy bien A No Mira, U No Mira El círculo ¿Cómo se llama? La O O Es la O O Y esta es la U Mira bien la U Otra vez Tiene que quedar Poquito a poquito Perdón ¿Esta cuál es? A A Muy bien E Muy bien I Muy bien U O O O Otra vez O O O Muy bien O Y ya está U U Ya ves Mira la diferencia Esta es la O Y esta es la U Otra vez Tú sola ¿Cuál es esta? A Muy bien E Muy bien I Muy bien U O O Y la U Vamos a repasar con estas dos últimas O O O O O Mira bien Mira bien cuál es la U Mira para que no te confundas Mira Es el círculo O O O U Mira bien la U U O Otra vez O Muy bien O 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 Ya ves que se puede Y lo que no podías Pudiste Hacer el ejercicio Y mira te aprendiste ya las vocales Ya ves que se puede Ya sabes Las figuras geométricas Y ahora ya sabes las vocales Y vamos a seguir repasando Porque no se te tiene que olvidar Si tienes que repasar todos los días Tienes que agarrar tu cuaderno y repasar Todos los días Para que no se te olvide nunca Otra vez ¿Cuál es esta? A Muy bien Pero mira tu cuaderno E Muy bien I Muy bien A O Muy bien U Muy bien Vicenta Muy bien Ahora vamos a ver Si puedes Si puedes 80 Si puedes No Porque no Si te recuerdo Si puedes Vicenta Tienes que decir Si puedo ¿Cómo vas a decir? Si puedo Si Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Si puede Muy bien Muy bien Mi puntita Están lindas Ya ves que si puedes Ahora Vamos a volver a trabajar las vocales ¿Pero ahora lo vas a trabajar? Si ¿Pero ahora lo vas a trabajar? Si Por favor Para que Leemos ahí a Vicenta para que te vienes la nariz Muy bien Muy bien Muy bien Vámonos ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? ¿Qué? Es la misma que trabajamos La A La A Muy bien Esta es la A Si ¿Cómo se llama esta Vicenta? A Muy bien Entonces yo como tarea te voy a dejar otra vez las vocales La A La E La I La O La U Otra vez te las voy a dejar Entonces tú lo que vas a hacer Es con bolitas de papel china Las vas a pegar a la orilla de la vocal Así como trabajaste el círculo, el cuadrado Como trabajaste esas figuras Vas a trabajar las vocales también Ajá ¿Si? ¿Qué vas a hacer con la A? Ajá Le vas a pegar bolitas de papel china a la orilla Ajá ¿Si? Va Entonces te voy a dejar las vocales Esta es la A Sí La E E E E E E ¿Si? La I I Ajá La O Y la U Así Ya te dejo otra de las vocales A E I O U Ajá Entonces como tarea Vas a trabajar con papel china ¿Si? Vas a hacer bolitas de papel china Le vas a poner resistol a la bolita de papel china Y la vas a pegar en la orilla de la vocal ¿Si? Bueno, eso va a ser tu tarea Vamos a volver a repasar las vocales ¿Cuál es esta? A Muy bien E Muy bien I Muy bien I Oh Muy bien U ¿Ya ves? Felicidades Vicenta Ya sabe las vocales 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 ¿Qué quieres? Coñalá, déjale, mamá Que saca Así es como ¿Qué quieres? ¿Ah? Acabamos mis en bolsa ¿Qué dice? ¿Qué quieres? Sal, dice Sí Vaya, ahí te lo vamos Vaya, te vamos a comprar una sopa Porque te aprendiste las vocales Entonces de regalo te vamos a comprar la sopa ¿Si? Sí Bueno Sí Entonces vamos Te voy a Este Este es el otro cuaderno de Vicenta Entonces ya Aquí ella está trabajando a prestamiento Yo le voy a dejar la tarea acá En el cuaderno de prestamiento Y con María estamos fortaleciendo lo que es Su escritura, ¿verdad? Porque ella escribe todo junto Entonces vamos a practicar Ahí los signos de puntuación Los espacios Y para que ella no confunda Las letras Porque me confunde la B con la D O con la T Entonces voy a fortalecer Coge ella Eso Llego ¿Qué pasó? Es el Llego ¿Qué pasó, Vicenta? Sí Entonces estamos para Estamos para culminar esta clase Yo solamente les voy a dejar la tarea Vamos a hacer el otro video Para la clase número 4 Dí adiós, Vicenta Dí adiós Adiós Dí adiós Nos quiero mucho Mándale un besito Mándale un besito Un besito Para lo pegas así En la boca Sí, mira, mira Sí Eso Eso Adiós Pacaña Doblada Pacaña Hay mole de clantano Y hay chicharrón Pela